Y bueno, pues ahora tenemos vía telefónica al especialista y consultor en temas de petróleo, Ramsés Pecharrazo, máster en Administración de Negocios, ingeniero químico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Bueno, pues maestro, en esta ocasión queremos conocer, saber, acerca de la ronda 2 en Pemex, de qué trata, cómo es que se va a llevar a cabo este proceso de la tercera fase en la segunda ronda de licitaciones de Pemex, para explorar y extraer energéticos. Bueno, es la ronda, la sacó la Secretaría de Energía el día de ayer, si no me equivoco, y van a ser áreas en la puerca de Burgos y en ciertas zonas de la parte terrestre, en la zona sur. Lo importante de todo esto es que estamos viendo cada día más rápidamente la integración de nuevas áreas donde la Secretaría de Energía está solicitando para que empresas del extranjero puedan hacer la inversión necesaria y la extracción de hidrocarburos. Creo que lo importante de todo esto es que el campo que se están sacando van a ayudar bastante a la incorporación de reservas, siendo que ahorita la inversión en la parte donde es en el mar, lo que se llama parte de aguas someras o profundas, están resultando un poquito caras en el sentido con el tipo de cambio y con todas las tecnologías y con las variaciones que se tienen en la geopolítica y esperando que el hotel se define si el próximo año va a bajar o no la producción que tiene establecida en este momento. Con esta situación, ¿el gobierno qué es lo que quiere llevar a cabo, Máster? Lo que quiere el gobierno con esto es reducir la inversión directa que realiza la vía Pemex por la asignación del presupuesto que se aprobó el 15 de noviembre y que el riesgo sea asumido por la iniciativa privada desde el punto de vista geológico comercial y sobre todo el financiero para que México, o más bien dicho la nación, no arriesgue tanto capital en cuanto a las inversiones que se vayan a realizar. Esta área de Burgos, ¿qué es lo que contiene? ¿Por qué es tan importante? Porque lo que tiene es el desarrollo de cuentas de cifras que tienen algunos condensados, otros tienen gas seco y eso nos ayudaría a incorporar producción de gas natural que estamos haciendo en la importación hoy en día. Con esto lo que podemos hacer es que podemos minimizar la importación de gas natural con lo que estamos desarrollando e importando el día de hoy. Esto que nos está mencionando implica que los márgenes de utilidad disminuyen frente a los campos con crudo añadido, conocido como gas húmedo. Sí, el gas húmedo lo importante, por ejemplo, en la cuenta de Burgos que tiene es un condensado, que se llama condensado, que tiene un grado entre 40 y 45 grados y ese vale más o menos el barril entre los 45 y, bueno, más o menos como el precio del hueste Texas y el Brent, que es un crudo ligero. Correcto. Y además hay otros campos, habrá otros campos de visitación. ¿En dónde están ubicados, maestro? Están ubicados en la cuenca, en la parte sur, en donde van a estar desarrollando. Y lo importante de todo esto es que ya tenemos desde la ronda 1, las 3 salieron y están asignadas. La 4 que va a salir ahorita en la parte de aguas profundas, los farmhouse que están saliendo del campo trío y los de aguas someras en frente de las costas de Tabasco y Campeche. Y con esto ya se tiene la ronda 2.1, la 2.2, que van a darle continuidad a la parte de la incorporación de reservas, el mantenimiento de la producción y, sobre todo, hay que aclarar esto. Todo lo que está saliendo hoy en día no vamos a tener una producción en corto plazo, es una producción de largo plazo. Como, por ejemplo, la parte de aguas someras, más o menos vamos a tener 4 años, la parte de terrestre, más o menos 4 a 6, de entre 3 a 5 años, y la aguas someras más o menos entre 7 a 10 años, porque hay que desarrollarlo. Y todo esto nos va a ayudar a poder incrementar la producción o, en su momento, mantenerla y, sobre todo, incorporar nuevas reservas, que es lo que nos está haciendo falta ahorita en el país. Bueno, pues ahí tenemos que el gobierno está preparando el terreno para estas licitaciones, maestro. La ronda 2.1, la 2.2, y la próxima será anunciada el 5 de diciembre, ¿no? Sí, creo que hay que estar pendiente, porque lo que hay que visualizar es que esas áreas, hay que ver qué compañía lo dan, y, sobre todo, las compañías que están teniendo ahorita de escasos recursos por la caída de la inversión en Pemex, ver cuáles son las empresas que ganarían, y, bueno, ofrecer sus servicios a las compañías que estén dedicadas a los servicios de perforación y terminación. Correcto. Pues ahí ya tenemos la información el día de hoy respecto a esta serie de rondas. Agradecemos mucho, maestro Ramsés Pech Razo, el que nos platique acerca de esta ronda de licitaciones de Pemex para explorar y extraer energéticos. No sé si usted desea agregar algo más ante esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Sí, mira, tuve la oportunidad de ir ahorita al Congreso, al colegio, de la parte de geólogos, y me encontré con bastantes estudiantes que son la base fundamental para nuestro país, ahí en Pachuca. Lo importante de todo esto es que necesitamos, la geología no solo está abocada en la industria de hidrocarburos, sino también está abocada en la parte de minería y en la parte de geotermia, y sobre todo en la construcción de nueva infraestructura que se pueda utilizar para la construcción de ductos. Los geólogos son una parte muy importante que ayudan a estudiar la roca matriz de los yacimientos, y sobre todo hacer los estudios necesarios para ver en dónde se pueden asentar nuevas infraestructuras. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante, muy importante lo que nos está mencionando el día de hoy. Estamos a sus órdenes, un fuerte abrazo, maestro. Buenas tardes, que tenga un buen día, cuídense. Aquí estamos en el punto crítico, por supuesto, con información útil para la toma de decisiones el día de hoy. Continuamos, son las 5 de la tarde, 44 minutos, una pausa, y seguimos informándole oportunamente. Sigue escuchando.